Si tu corazón quiere no latir más, si sientes que el vacío te dominará, olvídate del miedo de no alcanzar tu sueño, sueño, sueño. Con las manos hacia arriba mueve y que ya, siente la alegría diciendo bajar. Vive en un momento, no puedes callar, esta fiesta no puede parar. Ve que la fiesta sigue en sus parades, no aparece por ti, no te ven, si se invita en todo esta alegría, venga de gratitudos y aquí vamos, hay que tener la sucia subida con la alegría, las manos arriba. Por eso no es sucia, no te cases en su amor, siente en el aire el amor que viste a un temor. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Mi corazón hacia el corazón, mi corazón hacia el sol. Con las manos hacia arriba mueve y que ya, siente la alegría diciendo bajar. Dime en un momento, no puedes callar, esta fiesta no puede parar. Ve que la fiesta sigue en sus parades, no aparece, corre, no te retrasas, se invita a todos a la alegría, verdadera, actitud positiva, muestra el que tiene a Jesús en su vida, con la alegría, las manos arriba. Por eso no es sucia, no te cases en su amor, siente en el aire el amor que viste a un temor. Por ti, Señor, grito, grito, danzo y danzo, grito, 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 danzo y danzo. Por ti, Señor, grito, 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 de los mayores, y o enza a todos a las manos hacia arriba mueve y que ya, siente la alegría, que está bien, sabes, que está bien, es muy claro, que está bien, es muy claro, o lo de que está pasando por aquí, ¡Vamos! ¡Vamos!